Hola, buenos días, aquí soy, para los que no me conocen, soy Conchi, y el que está detrás de la cámara, mi marido. Aquí un servidor. Julián. Julián, sí. Eso. Y vamos con una mini compra. Pero mini, mini, vamos, más... Pero es que hoy es para ahora y el sábado ya, mañana, entonces es más cantidad. Las tres barras de aceite a 1.30. Las tres. Las tres. Luego, desodorante de este Sanes, de Rolón, a 1.80. Este no me abandona a mí, estaba comprobado que no me abandona. Que no te abandona. No me abandona. A ver, copas de chocolate. Están muy buenas. A 85. Para los peques que tienen mucho alimento. Perdón por el ruido. Y para los peques grandes como yo también. A ver, las copas de avellana a 1.5. Sí, están también, mirad, mirad qué pinta tiene. Esto es muy bueno. Están muy ricas. Muy ricas. A que les guste la avellana, buenísimas. Luego, dos packs de Coca-Cola cero. Ahí. A ver, uno. El otro, déjalo ahí. Y el otro. Y el otro. El uno y el otro eran dos. Eran dos. A 98 cada pack. Luego, refresco de manzana, que también he cogido dos. Dos botellitas. Dos. Y ahora, a ver, a cómo estaban. A 73 cada una. Fíjate, oye. Luego he cogido Suni. De litro y medio, eh. Ah, sí, el Suni. Suni de este de naranja. Y este, a 1,59. Pero que hace mucho que no cogíamos. Y hoy, pues, me ha apetecido. Luego he cogido canónigos de estos. Pero de los de comer, eh, no de los otros. De para ensalada. ¿Qué canónigos de otros? Que locuras, canónigos, los canónigos. Ah, locuras. Los de sal de cerdo. Dios, que los de los que de la de Dios. A 1,19. Luego, los mini stick dental. Que va muy bien. Para los dientes del Tobin. Al Tobin le encantan. Y mira. Tobin, mira, cariño. Eh, Tobin. Mira que los niños te quieren ver. Mira. Mira. Viola. ¿De quién es esto? Del Tobin. Ay, qué rico. Le encantan, oye. Y tiene unos dientes, vamos, blanquísimos. Esto a 1,98. Y luego esto, los huesicos. Estos a 98. Eso como premios, cuando hace cositas buenas. Cuando viene de que ha hecho sus cosas en la calle, pues entonces le damos también. O si hace algo bien en casa, pues también. A ver, qué más. La banana. A 1,29 está el kilo. Y esto me ha costado 70. Las tres piezas. Sí. A 5,545 gramos. Más de medio kilico de plan. La lástima es que no sepa la cascara como lo de dentro. Y esto, que ahora el jamón te lo ponen así, en pequeñico. Vamos, así, en láminas, laminado. Lo ponen en láminas. A 4,75. Para que no se pegue. Espera, os lo voy a enseñar. A la sí. Para el que no lo sepa o no haya ido, pues a ver cómo me lo ha abierto. En láminas, para que no se pegue una con la otra. Me ha dicho que les habían ahora obligado a hacerlo. No, obligado que lo tenían que hacer así, de esa forma. ¿Veis? Así como un sandwich. Así. El abitro, cariño, el abitro. Que se vuelve el garde a acá. Despacio. Es que ha puesto la otra pieza de jamón encima. Y ha dicho que... Entonces son dos y los ponen así porque dice que a la hora de sacarlas... Que la sacas mejor. No lo sé. O que se guarda más mejor o algo así. Pues ahora que la he abierto, pues ya puedo sacar el papelico. Eso es. Que lo tengo aquí. Pues... Dos treinta y siete. Joder, lo ha puesto justico, ¿eh? A 15,80 el kilo, 4,74. Se ve muy bien. ¿Se ve? Sí, sí. Pues esto es todo. Y la revista de Domésticos, que es... Ah, pero... Claro, es igual. La revista que me han dado la revista de la perfumería y eso. Pero eso ya la enseñaré... Otro rato. Otro rato. Que la tengo que estudiar. Pues esto ha sido 19,60. Como es pequeñica la lista hoy, hoy se verá bien. Hoy es como tú. Así, recogidica. No pequeña, ¿eh? Que tiene por aquí muy grande, Conch. ¿Eh? Así. Así. Y... Espera un momento. Graba al Toby. Sí. A ver. Te voy a coger una... Toby, mira. Quieto, 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 sienta. Sienta, Toby, sienta. Sienta. Ahí, quieto. Así. Sienta, cariño. Mira, mira, mira. Como te oye. ¿Qué pasa? Que ya he venido yo, ¿verdad, cariño? Dije, vamos a hacer unos saludos. Espera, que lo cojo. Venga. Así que hay unos saludos por ahí pendientes. Que me han pedido unos saludos. Y el Toby, que quieren verlo... Te saludo de saludos, sienta, cariño. Que lo quieren ver los niños, ¿verdad? Ah, mira. Ay. Aquí está la cierrecilla. Es un trastillo. Bueno, pues... Voy a hacer los saludos. Eso es. Para Vicky de Vigo. Que tiene... Que se le murió el marido. Y la mujer, pues... También encuentra apoyo... Apoyo viendo vídeos. Con vosotras y vosotros, también. Con 54 años, me ha comentado la moza. Pues un saludo, Vicky. Y si yo por hacer esto te animo, pues... Ánimo y adelante, venga. Y a todas igual, ¿eh? Ánimo y adelante, ¿eh? Y a todos. También a Dolores Navarro. Y a su hija, Ceyín. Un beso también para ellas. Luego también para Mari Carmen García Martos, de Madrid. Y para Elda GN. Que Elda GN tiene canal. O si queréis pasar por su canal. Ya están los saluditos. A mí me lo piden y yo me cuesta un poquito darlos. Así que muchas gracias a todos. Ay, la trampa. La cacharra. Ahí, ahí veis, veis. Hace pipi. Pita. Pero se apaga. Bueno, ya. Se apagará cuando quiera. Sí. Pues eso, que me cuesta poco dar los saludos. Ahora al pequeño. Y muchas, pues eso, que quieren ver a Toby y los niños. Y claro, y como lo quieren ver los niños. ¡Ay! Eso que se pone nerviosillo. No, eso que se ha puesto un poco nervioso. Te has enfriado, Toby. No. Y eso, pues que muchas gracias a todos. Que ya somos 1142. Y claro, somos ya muchos. Y nunca me cansaré de agradecer a toda gente que os estáis suscribiendo. Desde el principio que empecé en abril, el 18 de abril. Pues hasta ahora. Y que muy contenta de este apoyo. Que pensé que lo iba a dejar porque no iba a tener apoyo. Pero que estoy viendo que sí, que os gustó. Y que os gustamos los tres. ¿Por qué me lo decís? Sí, porque los moces de la casa cada uno lleva por ahí de libre. Mis hijos no sé si algún día querrán salir. Pero bueno, si quieren salir algún día o no. Saldrán. Saldrán. Porque el chico tiene 24 y la chica 20. Pero eso, son como su padre. Grande. No como su madre. Hombre, la chica es un poco más grande que tú. Un poco más alta y eso. Pero bueno. Pero eso, por ahí. Y eso, que si os ha gustado. Es poca compra. Pero como me decís, con que sea poca que la suba. Pues hemos decidido subirla. Que teníamos tiempo y eso. Digo, va, vamos a subirla. Y eso, que si os ha gustado y no estáis suscritos. Suscribiros. Darle like. Siempre que queráis. Siempre que queráis. Que no es obligatorio. Exactamente. Porque cada uno de ellos y de ellas. Sois importantes todos. Desde el primero hasta el último que ha entrado hoy. Hace un rato. O sea, todos sois bien recibidos. Y eso, y si queréis compartirlo para que se haga más grande esta familia, pues gracias. Y eso. Y darle a la campanita, que si no mi marido no tiene el juguete. Lil, 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 lil... Es lo mismo. Pues a la campanita que está aquí abajo. Eso, más o menos. Aquí abajo, en este momento, está el tobe. ¿Veis? ¡Tumbao! Ya está tumbao. Ya está. Bueno. Pues venga, un besico para todos. Y muchas gracias. Y gracias por el apoyo. Adiós. Que le estoy dando a Conchi. Adiós. Muchos besos. Y que lo paséis muy bien. Hasta la próxima. Hasta el próximo vídeo. Adiós.